El Ministerio Público ha tomado conocimiento del imposible hecho de violación que hubiera sido llevado adelante contra cuatro menores de 16, 14, 13 y 7 años. Las mismas habrían identificado a un familiar muy cercano como su presunto autor. Los delitos se habrían cometido en complicidad de la madre, misma que amenazaba a las víctimas para no denunciar el hecho ante las autoridades. Sin embargo, la progenitora fue enviada a la cárcel de Obrajes con detención preventiva mientras continúan las investigaciones. Por su parte, el sindicado, al ser alertado de su búsqueda, trató de huir dirigiéndose a la localidad de Mapiri. Se ha desplegado y sobre todo se ha coordinado acciones con los efectivos policiales, tanto de la Policía Rural Fronteriza de Tijuana y Guanay y también de la localidad de Mapiri. Y gracias a la efectiva intervención de los mismos, se habría evitado la fuga del mismo de la Policía Rural.